Estuvo bueno, muchos conocimientos nuevos y me pareció muy bueno que hayan hecho un experimento acá en nuestra provincia sobre esto y que tienen que llegar a nivel nacional para que la gente tome conciencia. ¿Te parece que sirven estos espacios para que ustedes vayan conociendo la universidad, sepan qué carrera elegir? Sí, nos sirven mucho porque nos ayudan, como dije vos, en elegir nuestra carrera y además para concientizarnos sobre el cuidado de nuestro ambiente, todo lo profundizó en nuestros conocimientos. Me parece muy interesante porque además a mí me gustan mucho lo que son las ciencias naturales y pude ver como muchas cosas que podría hacer si llego a seguir una carrera referido a eso. ¿Vienen trabajando en la escuela sobre la conciencia ambiental y la resolución de este tipo de problemas? Sí, nos hablan mucho de eso y también vamos a ir ahora a una marcha que se hace por el Día del Ambiente con quinto año en Recuarto y estamos trabajando mucho con eso. ¿Te parece que estos espacios sirven también para que conozcas la universidad y puedas elegir algún tipo de carrera? Sí, porque puedo ver las cosas que podría llegar a ser. Me pareció muy interesante ya que son cosas que no todos saben y bueno, está bueno que se vea así. Me parece que tendría que quedarse en muchas otras escuelas, además de esta, para que aprendan las demás personas y los estudiantes. ¿Te gustaría estudiar alguna carrera relacionada a las ciencias naturales? No, no sé, no sé. Debería pensar. ¿Sabés más o menos qué carrera te gustaría? Ingeniero agrónomo o administración agraria, algo de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!